Víspera de la visita del Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu, este sábado a las 9 de la noche charlamos el Unión Rayo con uno de los protagonistas, capitán del Santa Inés, Óscar Trejo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Este Rayo desde luego ilusiona y mucho, porque estáis a dos puntitos de la Champions, sextos clasificados, vaya año. Sí, sí, hemos empezado la verdad que, bueno, con estos dos partidos no tan bien, ¿no?, en Sevilla y en la Real Sociedad, pero a partir de ahí creo que el equipo ha sabido competir, ha sabido sacar partidos, sobre todo aquí de local, que el año pasado en segunda no hemos sido tan fuertes como queríamos y, bueno, habíamos hablado que lo primordial pasaba por ganar de local en nuestra casa, con nuestra gente y creo que lo vamos haciendo muy bien y, bueno, una lástima el otro día porque el equipo quería ganar, quería seguir ahí enchufado y quería darle otra victoria a la gente, pero, bueno, un punto es un punto y lo importante ahora es ser lo bueno contra el Madrid. Hay mucha gente que habla de Europa. Estáis ahora mismo sextos, como he dicho antes, a dos puntos de la Champions. ¿En el vestuario ese sueño de Europa es algo realista? Hablábamos lo típico, ¿no?, después de cada partido, entre broma y broma, es que hay mucha gente bromista, pero, obviamente, lo primordial para nosotros y, sobre todo, la gente que ya está mucho tiempo en el club es que el rayo el año que viene está en primera porque, bueno, hace dos, tres años que yo he estado en primera hemos tenido la mala suerte de descender y, bueno, no quiero que este año sea igual y, bueno, sobre todo la gente, como te decía, te vuelvo a repetir, que está hace mucho tiempo, le hace ver esto a la gente nueva, que, obviamente, por soñar no vamos a dejar de soñar, pero lo primero, lo primero. Quiero entrar un poco a hablar de ti. Lo primero de todo es una curiosidad que me surge a mí. ¿El apodo es Chocota? ¿De dónde viene eso? Por el mejor amigo de mi papá, que le decía que, bueno, cuando tenga el primer varón le pongan que sea de apodo Chocota y, bueno, nace la primera mujer, la segunda, la tercera, la cuarta ya se cansa y, bueno, yo llego al final, así que, bueno, al quinto le ha tocado y, bueno, para mi papá tener un varón que era el sueño de él lo ha conseguido y, en honor a su mejor amigo, le ha puesto Chocota, me ha puesto Chocota. Mirando un poco tu trayectoria con el rayo, llegaste en 2010, fue una cesión en Mallorca. ¿Cómo recuerdas tú ese momento y esas negociaciones? Porque tú en ese momento eras un jugador que estabas empezando prácticamente. ¿Cómo fue para ti ese momento en el que en Mallorca, bueno, pues te comunica, no sé si fue una cuestión de no contar contigo o una oportunidad de Ciudad de Mallorca? ¿Cómo recuerdas? Bien, no, yo quería salir, venía a haber salido el Elche, había jugado bastantes partidos, pero, bueno, quería seguir creciendo porque en Mallorca no tenía lugar. Y, bueno, en ese año, me acuerdo, tenía para ir al Levante, que estaba en primera, había ascendido, y tenía lo del rayo y me habían hablado también de todo, ¿no?, del club, de la gente y de que, bueno, justo estaba Armenteros también que había llegado, no lo conocía, pero había pedido el teléfono y hablando, él me iba contando que dentro de todo estaba todo bien y, bueno, al llegar, bueno, nos damos la sorpresa este del año complicado que hemos tenido en lo extrafutbolístico, porque después en lo futbolístico no me arrepiento de haber venido. Si te pregunto por la fecha de tu debut con el rayo, o por lo menos el partido en el que debutaste, ¿te acuerdas? Si no tengo los chivos, ¿eh? Pará, hemos ganado, yo sé que hemos ganado 3 a 0, creo, gol de Casado. ¿Se acerca? 3-2, 3-2, 3-2, gol de Casado, de Armenteros, y el primero ha sido de Armenteros, golazo, de tiro libre. Ay, el partido, no me acuerdo contra quién, che. Contra Numancia. Numancia. Fue un 3-2 contra Numancia, 29 de agosto de 2010. Sí, hacía calor, me acuerdo, al mediodía. Hace 11 años. Sí, sí. ¿Qué ha cambiado de ese 3-1 de hoy en día? Hay mucha gente que cuando me planteo esto me dice, ahora soy más tranquilo. Es algo que se dice mucho, no sé... Ahora puede ser que al final, a esa edad, lo único que te importaba hacer un buen partido individual, capaz de poder sobresalir, y hoy en día yo creo que lo ves más colectivo, de tratar de que eso es lo que yo sentía a los 22, 21 años, de poder decirle o poder brindarle mi experiencia a gente como hoy Mario, Sergio Moreno, Manu cuando sube, Andrés, de que sepa manejar las emociones, que al final el camino es tan largo que uno no se tiene que bajonear cuando no juega o cuando las cosas salgan mal, y tampoco no se tiene que creer el mejor cuando las cosas van bien. Ojo que te hago otro de quiz, ¿eh? Tu primer gol con el Rayo, ¿te acuerdas? Sí, sí, contra el Nastic. La cuarta jornada, creo, 1-0, hemos ganado 0-1. Allí en Tarragona. Ese fue el año del ascenso. Sí. El año de aquel ascenso con Sandoval. Sí. ¿Ese año para ti fue un antes y un después en tu carrera? Sí, a mí me marcó mucho, a mí me marcó mucho porque al final siempre digo que me hubiera encantado y he hecho todo lo imposible para seguir en el Rayo en primera porque Sandoval me quería, me sentía querido, había tenido un buen año, y bueno, gracias a poder demostrar aquí ese año me he terminado comprando el Sporting de Gijón. Y después de esa etapa en el Sporting te fuiste al Toulouse, estuviste cuatro temporadas en Francia. ¿Cómo acaba Trejo en el Toulouse? ¿Cómo se dio eso? Porque ahí en el Sporting, después del segundo año, es verdad que teníamos ofertas, pero el club, el primer año no me deja ir y el segundo ya al final necesitaba vender y termina vendiendo a Canella, me termina vendiendo a mí, a Sangoy. Y bueno, habían equipos de Grecia y de Francia y bueno, al final también me declina un poco Toulouse porque el entrenador hablaba perfecto español, había hecho el curso de entrenador aquí en Madrid, tenía entrenadores de confianza de él, que yo los conocía y que bueno, obviamente le he preguntado y bueno, he declinado que me vaya allá. Después fue tu regreso al Rayo Vallecano y hasta hoy en día, ¿por qué volviste al Rayo? Porque entiendo que en esa etapa teníamos ofertas, pero elegiste volver al Rayo. Sí, bueno, primero porque siempre he querido venir, siempre quería tener la segunda oportunidad de volver, de poder vivir y de depender de mí mismo, ¿no? Porque al final entre un club o el otro nunca tenía el poder de decisión y en esta estando libre tenía toda la decisión mía y de mi familia y bueno, creo que se han dado todos los parámetros. Obviamente uno siempre quiere crecer como futbolista, pero yo en ese momento buscaba un, vamos a decir, un momento más social para la familia, un poco más de equilibrio en todo sentido familiar, porque bueno, a mí me encanta estar con mi familia, con mis amigos y creo que aquí teníamos el círculo perfecto para poder tener el día a día espectacular. Hace muy poco, este fin de semana, si juegas, que se entiende que sí, cumplirás 200 partidos con el Rayo, hace 10 jornadas fueron 190 partidos y con ellos te convertiste en el jugador extranjero con más partidos en la historia de este club por delante de Wilfred, que es una leyenda aquí en Vallecas. ¿Qué emoción te suscita a ti, algo así, el competirte en esa figura? A mí muchísimo, muchísimo porque siempre he dicho, cuando sientes al club o cuando lo terminas conociendo en todas las facetas, no tanto buenas, malas, no tan buenas, uno ya, los números que marco, que llega aquí las cifras, la siente muy dentro, no solo yo, mi familia, mi familia en Argentina también, es muy seguidora y para mí es un orgullo, siempre he dicho salir de Santiago y poder convertirme en un jugador profesional y encontrar mi lugar aquí en Madrid en el Rayo Vallecano, es algo loco porque cuando lo cuentas es muy difícil de que te crean o muy difícil de que le hagas entender, pero la gente que me conoce o más cercana a mí sabe lo que significa para mí y mucho. Hace poco cuando se retiró Alberto García dijo una frase que ha calado mucho, que es la de Vallecas no tiene ídolos. ¿Tú te consideras un ídolo aquí? No, 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 al contrario, al contrario, puede ser, al final la gente es muy inteligente aquí, sabe que los jugadores van y vienen, pasan, pero a los que tenemos que aplaudir es a ellos que a pesar de todos los problemas año tras año siguen apoyando al equipo, obviamente uno tiene que dejar una buena imagen, ese granito de arena para que la gente vea que al final los referentes que año a año van cambiando en el plantel como en todos lados siguen la leyenda esa de integrar a todos los equipos y de hacerles saber que en este equipo no importa si gana o pierda, sino que te dejes todo y que transpires la camiseta como la gente quiere que lo salgas a representar tanto en Vallecas como fuera. Ídolo no, pero lo que sí que eres es capitán de este equipo. ¿Qué se siente al llevar ese brazalete? Bueno, al principio va una cosa nueva, obviamente nervios porque al final la gente te mira en todo sentido, tienes que ser, vamos a llamarlo un ejemplo en todo a los compañeros y tratar de estar con cada uno, que algunas veces es algo complejo porque unos están contentos porque juegan, otros no, pero obviamente uno siempre tiene que prestar las orejas para que los 23 o 25 compañeros que estén al lado tuyo sientan el apoyo tuyo incondicional y creo que eso obviamente día a día lo voy mejorando y he tenido buenos maestros que he agarrado muchas cosas de ellos. Hace poco habló Paco Gémez en Movistar, no sé si escuchaste sus declaraciones, dijo que aquellas temporadas que pasaste tú hace poco en el Rayo en segunda fueron algo así como una burrada que tú jugases en segunda porque tenías nivel de UEFA para arriba y soltó que cuando se produjo el descenso, tú tuviste ofertas de un club de primera, hiciste un esfuerzo quedándote aquí y rechazaste esas ofertas, que hay de acierto en esas palabras. Sí, no, no, es verdad, todo lo que ha dicho yo le agradezco, después de eso obviamente cuando mi mujer escucho, cuando mi familia escucha que estaban viendo los partidos, hablar así desde uno, se ponen orgullosos, obviamente que uno trata de hacer las cosas lo mejor posible y bueno, es verdad que cuando he descendido no me podía ir de esta manera, ese año había tenido un año mal o jodido en todo sentido y como le digo siempre o hablamos con mi mujer cuando las cosas se ponen mal, soy incapaz de irme, trato de revertirlas, trato de modificarlas y de que al final el mal momento que pasaban ellos en la cancha yendo cuando estábamos en primera, hoy lo están disfrutando y eso era lo que yo quería y por suerte lo vamos consiguiendo. Estuviste, no cabe duda, en las malas y conseguiste devolver al equipo a primera, ahora estás en las buenas, disfrutando de este momento, tienes contrato hasta 2023, es decir, esta temporada y la que viene, no sé si el club te ha comentado algo de seguir y no sé qué intención tienes tú. Yo ya, por mí, si me dicen mañana de firmar, yo lo firmaría encantado porque quiero quedarme aquí hasta que el cuerpo decida que ya no tengo que dejar paso a otros compañeros, pero me siento bien, me siento con confianza, el cuerpo me está respondiendo y bueno, es cuestión ahora de que el club se siente y de que si lo ve necesario lo haga y si no, también no me voy a quejar porque al final sé cómo va el fútbol, sé cómo funciona y uno tiene que disfrutar el presente que es muy difícil conseguir lo que estamos consiguiendo y bueno, ojalá que sigamos trabajando para mejorar. Eres historia del Rayo, hace 200 partidos este fin de semana, estás a 12 partidos de cota, a 23 de Piti, que es el tercer jugador con más partidos en la historia del club, y a 99 de Mitchell, que suena un número muy grande, pero te paras a pensarlo y son 3-4 temporadas. ¿Tú te ves llegando incluso a ser el jugador con más partidos en la historia de este club? Serían palabras mayores, ¿no? A Cota lo he conocido personalmente, después Piti he compartido con él y bueno, con Mitchell aquí al final todo lo que ha dado el club es impresionante. Lo que te digo, si uno sueña obviamente se ve, pero te mentiría, voy día a día, voy partido a partido y vamos a terminar primero este año haciéndolo bien, tratando de dejar al equipo lo más arriba posible y bueno, esperemos que como te decía, si el cuerpo me responde de poder seguir varios años más aquí. Sí, decías antes, si el rayo me dice de renovar, yo por mí he encantado, pero también en unas declaraciones hace un par de temporadas hablabas de la posibilidad de volver a Boca, del club de donde saliste, de esa cantera. No sé si tú tienes intención de acabar tu carrera en Argentina, si has pensado, no, yo la acabaría en el rayo, ¿esa posibilidad de regresar a Boca o a Argentina, cómo la contemplas? No, ahora no, ahora no, yo siempre me he portado muy bien aquí con el club, he sido muy sincero y si se me ha pasado por la cabeza ha sido por lo de mi papá, que esa vez pedía sí o sí que me dejen salir a préstamo sin mirar el club al que iba a ir, solamente quería ir a Argentina esos seis meses, el club me dice que no, me voy a pasar navidad con ellos, vuelvo y les vuelvo a pedir que me quería ir, me dicen que no, me siento con Mitchell, con Kobe, con el presidente, los termino entendiendo, aunque muy dolidos, porque bueno, era una situación de que yo sabía que tenía que estar en esos momentos difíciles con mi familia allá y bueno, aún así he puesto el pecho aquí a los problemas y como te digo, han sido esas declaraciones que le he hecho por el hecho de estar con mi familia en ese momento jodido que realmente ha sido muy, muy, muy feo, pero hoy en día con la cabeza más limpia te digo que quiero terminar aquí y no me quiero mover. Te voy a sacar un tema que no sé si te esperas que saliese de gente de vista, hace tres días el miércoles sacó la lista Scaloni para los partidos contra Brasil y otro partido que tiene Argentina, no sé hasta qué punto a ti hoy en día te sorprendería una llamada de la selección de Argentina, en esta convocatoria no estás, pero esa llamada de Scaloni, tú la tienes totalmente descartada en tu vida o dices, jugando a este nivel a lo mejor algún día yo creo que sí, esperando que sobre todo el equipo, si el equipo al final pelea, está ahí entre los primeros puestos, no solo a mí, a muchos chicos de aquí también, yo te aseguro que los seleccionadores tanto de España como otros compañeros que estamos teniendo la suerte de que vayan a la selección lo van a seguir mirando con muy buenos ojos y capaz que durante el año alguna que otra sorpresa podamos dar, no solo la mía, así que ojalá que sigamos en este nivel y que sigamos disfrutando, que sigamos trabajando y sobre todo que sigamos siendo tan humildes como lo somos porque al final la humildad te lleva a que después uno, dos, tres, saquen el talento que tenemos en el plantel y que podamos sacar los partidos para adelante. Ojo, que esa te la pongo votando, háblame de tu familia, de la importancia que tiene tu círculo en tu día. Sí, bueno, todo, todo, todo. La persona que gira todo es mi mujer, que siempre le digo es el motor, que al final le digo ya va a llegar el momento que vamos a invertir todo el tiempo que estás invirtiendo vos en mí, va a ser al revés, ¿no? Porque al final se mueve para todos lados, inculca a los chicos todo lo que tiene que ver lo del club, se va a los estadios embarazada con los tres, sin problema, encantada. Y bueno, hoy en día los chicos lo disfrutan y hasta el más chico ya va aprendiendo un montón de cosas, las canciones y sobre todo bueno, los nombres de los jugadores que van cambiando años. Te pusiste de hecho las iniciales de tus hijos en el nombre, ¿cómo surgió esa iniciativa de ponerte...? Porque lo había hecho en Francia y te permitían y bueno, después al llegar aquí les he preguntado y el primer año te dejaron de la liga y después a partir del segundo ya no me dejaban y bueno, ya al final casi todos lo hacen, entre las espinilleras, camisetas y bueno, ahí lo vamos llevando. Volvemos a la faceta de capitán del Rayo Vallecano. ¿Qué consejo le darías tú hoy en día a los jóvenes, a los que sueñen con ser trejo, que no jueguen en el Rayo y a la gente de la cantera que sueñe con ser trejo también? Que tengan confianza en sí mismos, que trabajen, que algunas veces aunque lo vean tan negro al presente, al futuro, terminan viendo la luz, sobre todo con la expectativa de que uno cuando hace bien las cosas y sinceramente tiene que aceptar tanto si son injustas, que algunas veces la gran mayoría son injustas y cuando son acertadas disfrutarlas, aprovecharlas y exprimirlas al doble porque al final de eso se trata la vida, que te van a poner mil piedras pero uno depende de esas piedras convertirla en algo bueno o en algo malo, que al final el fútbol es tan mentiroso algunas veces que cuando ganas sos el mejor y cuando pierdes sos el peor, que ojalá podamos cambiar la sociedad poco a poco pero que sigan trabajando y sobre todo en la cantera que disfruten, que cuando llegas a ser profesional disfrutas pero de otra forma y con una responsabilidad grande porque ya no te representas vos sino una institución, un agente que va atrás tuyo y es un poquito más complicado. Hablando ahora del rayismo, de la afición, todo el problema que hay con la directiva, ¿tú entiendes el enfado de la gente con la situación actual, con cómo están haciendo las cosas? Lo veo normal, yo si fuera hincha obviamente que gritaría, putearía y diría todo lo que pienso porque al final es la única forma de que abras los ojos, las orejas se te calienten un poco porque al final tienes que decir, bueno el equipo está en primera, estamos bien pero en todo lo que cubre además la institución, el tema de la gestión, el tema del trato hacia el aficionado no está siendo el mejor y se está viendo año a año que eso no mejora, entonces se entiende no solo yo sino todo el plantel de que la gente esté así. No solo no mejora sino que, y es que ya entra en mi opinión, yo creo que está incluso empeorando con el paso del tiempo, que es posible solución, le ves tú a, no sé si a corto plazo puede tener alguna solución pero a medio plazo, ¿hay alguna salida a esto? Es que yo creo que el presidente tiene que confiar más en las personas que tiene al lado y si no confía, traer a alguien que confíe y que pueda delegar las cosas porque al final una persona no puede llegar a todo porque al final, yo te puedo hablar de fútbol porque lo conozco porque si me hablas de tema jurídico, tema de papeleo del club yo no entiendo nada, no llego entonces no me puedo ocupar de todas las secciones, de todos los departamentos solo yo por ser el jefe o el que manda en el club entonces yo veo la solución de que si él no confía en la gente que tiene que pueda, que meta a alguien, que confíe y que pueda delegar y que pueda darle un vuelco a todo esto porque estamos perdiendo tiempo estamos perdiendo un montón de cosas porque es un club, no nos olvidemos de la capital de Madrid, jugando en la mejor liga del mundo y que bueno, de una vez por todas tenemos que pegar ese salto de calidad y sobre todo de trato y de gestión hacia las personas y sobre todo a los hinchos que aquí son muy fieles Hablaba con Isi por ejemplo hace un par de semanas y me decía, a mí me emociona el ver cómo la gente puede tener su conflicto con el presidente, con la directiva pero luego salimos los jugadores a la calle y eso es totalmente diferente saben diferenciar lo que es el club y lo que es la plantilla ¿Tú sientes también ese cariño hacia los jugadores? Se agradece, se agradece totalmente y creo que el jugador ha sabido entender eso y espero que no me equivoque pero todos los compañeros que salen agradecen a las personas por el trato por saber diferenciar y yo creo que este año obviamente muchos han dado el paso adelante en poder hablar, decir la verdad, declaraciones y al final la gente eso lo agradece y creo que este año está full con el equipo por una de esas cosas Hablamos del partido de este sábado en el Bernabéu ¿Se le puede ganar al Madrid? Sí, por qué no obviamente va a ser muy difícil es uno de los mejores equipos a día de hoy se está viendo jugamos de visitante pero bueno, siempre te digo que hay que ir con humildad pero con ese desparpajo de decir por qué no porque al final le podemos meter manos somos un equipo intenso que tenemos buen pie tenemos buenos jugadores tenemos buenos recambios y estamos estudiando durante esta semana cómo poder hacerle daño que seguramente la oportunidad nuestra la vamos a tener y esperemos poder aprovecharla Sin dar muchas pistas porque entiendo que tampoco podéis destapar el plan ¿Qué rayo esperas tú en el Bernabéu? ¿Un rayo valiente? Sí, 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 como siempre al final lo que marca casi todos los entrenadores que han pasado por acá es de ir a buscar el partido y de no esperar porque al final sabes que en estas clases de partido cuando esperas, esperas, esperas al final te caes ¿Por qué? porque tienen mucha calidad tienen muchas variantes muchas opciones y otra cosa es que vos los salgas a buscar que te vean intenso que te vean presionando bien que le juegues de como cualquier otro equipo y que bueno obviamente opciones las vas a tener y va a haber momentos de que el partido se incline hacia nuestro lado y poder aprovecharlo como venimos haciendo Te voy a ir a la última y ojo que hay un bole aquí ¿Firmas el empate? Si te lo ofrezco Yo la verdad que tal y como está el equipo vamos pensando en poder hacer el punto bueno del otro día que teníamos que haber ganado creo contra el Celta de poder ir a ganar el Bernabéu y creo que esa ambición que tenemos es buena porque por delante va el trabajo y después ver qué es lo que pasa pero vamos por los tres puntos Pues con eso quedamos Oscar Trejo muchas gracias Gracias, gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!